¡Ey! Buenas, hoy vais a ver este vídeo de Dead Island 2, un Segundas Impresiones. Estoy grabando esto porque no sé por qué, o sea, no he tocado nada de cables ni nada. Ayer, a ver, en primeras impresiones se grabó todo perfecto, y hoy me he puesto a grabar sin más, o sea, igual que ayer, pero hoy, sin tocar nada. Y el audio del juego se ha grabado mal, se ha grabado como distorsionado, ¿vale? He pensado incluso en eliminar el vídeo y no subirlo, pero me da mucha rabia porque lo he grabado, lo he disfrutado mucho, quería compartirlo con vosotros, no voy a hacer let's play de este juego, entonces este iba a ser el segundo y último vídeo, y al final lo que he decidido es bajarle mucho el volumen al juego para que no sea molesto, y más que nada que se oiga mi voz. Al final hay conversación sobre todo al principio, porque nos mandan misión principal, pero luego la verdad es que voy por ahí matando zombies y tal, y no hay tanta conversación, y es más molesto sobre todo cuando hablan, que se oye la voz distorsionada. El caso, eso, si queréis verlo, os lo agradezco para apoyar, ya que he estado grabando y encima una hora, no tirar a la basura, es que me da mucha rabia tirar el trabajo a la basura. Y si no queréis verlo, os lo entiendo y estáis en todo vuestro derecho, simplemente quería avisar antes de que empezara el vídeo y nada. Si seguís viéndolo, espero que lo disfrutéis a pesar de los fallos técnicos. ¡Hey! Bueno, estamos aquí en un segundo vídeo de The Island 2. Hoy vamos a jugar un Segundas Impresiones para el canal. Ya dije que no voy a hacer serie de este juego, porque en breve sale Star Wars Jedi Survivor, y tengo muchas ganas y quiero dedicarme full Star Wars, ¿vale? Pero como de momento hasta el viernes no tengo vídeos, y vi que en primeras impresiones os gustó mucho, pues subiré un segundo vídeo y no creo que suba más de Segundas Impresiones. Y por cierto, he puesto los subtítulos en grande, ¿por qué? Porque ayer me decíais, bueno, leí algún comentario que me decía, pone el juego en español, el juego está en español, ¿vale? Lo que pasa es que se ve que las voces no están en español, las voces están en inglés. Yo ahí ya no puedo hacer nada, es cosa de los del juego. Entonces, claro, yo lo pongo en español, pero solo los subtítulos. Entonces, los he puesto en grande por si alguien, yo qué sé, los tenía en tamaño medio, pero a lo mejor no lo veáis bien, o si veo que son extra grandes, los volveré a poner en tamaño medio. A mí, sinceramente, en tamaño medio los veía bien. Pero sí que es verdad que cuando estás viendo los vídeos en el móvil, pues se ven más pequeños. Vamos a continuar la partida. Y vamos a eso, jugaré una media hora, 45 minutos, no creo que llegue a la hora, como Segundas Impresiones, y ya lo dejaremos aquí. En parte me da pena, porque me está gustando mucho y yo creo que va a estar muy guay el juego, pero ahora con el tema del trabajo... La verdad es que si me dedicara a full esto, seguramente subiría este y el Star Wars, pero tengo que administrar el tiempo, no puedo darle caña a todo lo que me gustaría y prefiero Star Wars. Lo siento, pero es lo que hay. Vale, vamos a hablar con este hombre. ¿Pide consejo a Sam? Llamar a la caballería. Vale, a ver Sam. ¿Por qué no me deja pedirle consejo a Sam? ¿Ves? ¿Vale a Sam? Ahora. Vais a mi brother. I was only meant to be gone a couple of days. You are immune. You ain't biteproof. I've gone toe to toe. I know how it is. Ah, you don't know shit. Out there you gotta be a mechanic, medic, Jackie fucking Chan rolling in the wall. I've seen all his movies. Ay, el banco de trabajo Vale, vamos a mirar La verdad es que a los subtítulos así Los veo mejor, me gustan más Está aquí el tema de subtítulos Lo que podemos hacer es darle Un poco de opacidad Un 30% yo creo A ver, si guarda los cambios Porque creo que así se va a ver Incluso un poco mejor Sí Tampoco me gusta mucha opacidad Para que se vea Se siga viendo lo que hay detrás Pero así creo que está guay Vale, vamos a coger un machete Coge las piezas cercanas Que puedes usar o utilizar en la mesa de trabajo Veis lo que os decía Mesa de trabajo, barrita de salud está llena Ahí, ahí, ahí Dale Vale, lo de los desafíos Conoce mejor a tu nueva mejor amiga La mesa de trabajo Ahora Es que a veces le cuesta sacar el cuadrado Aquí mejoramos el machete Utiliza las mesas de trabajo Para reparar tus armas Y personalizarlas Con unificación y efectos devastadores Solo se pueden personalizar Las armas infrecuentes Singulares y superiores A ver Uh, electrificante Esta me mola, eh Vamos a darle De momento Solo puedo hacer esta Así que Para fabricar un modificador O una ventaja Necesitarás su plano Por ahora tienes un plano El del modificador electrificante Que acabas de fabricar Una vez que tengas un plano Puedes fabricar su modificador O ventaja Para todas las armas que quieras Siempre que tengas las piezas necesarias Ahora echemos un vistazo a las ventajas Vale Las ventajas potencian las armas A ver las ventajas Necesitarás piezas desperdigadas Por la ciudad para fabricar Ahora mismo tienes suficientes piezas Vale Que ventaja Lo que quiero saber Es que ventaja me da Vale Esto es lo del tema De los planos Aumenta el daño Pero reduce la durabilidad Uh No se si me gusta tanto Esa ventaja, eh Porque lo de reducir La La durabilidad Ay Ay Vale Estas no podemos Esta está ¿Eh? Ah Podemos reparar Podemos reparar Madre mía Esta Yo creo que Vamos a desmontar, eh Vale Consigo piezas Oye El palo a lo tonto Tiene más potencia El palo que Que el machete Y el palo de billar Tiene 30 Solo el palo de billar Pues si Es que está Está full, eh El palo de billar Vamos a desmontar uno Tengo muchas piezas Y este 44 Este no Este no está mal Este no está mal No, pero no podemos mejorarlo Solo podemos el machete 30 Igual deberíamos desmontar Un palo de billar No No, yo creo que mejor así Claro, es que no tengo Tengo que Desbloquear Ah Ah, para Pues podríamos guardar esta Sí Lo dejamos aquí Porque para qué quiero llevar esa Si está No puedo Está Rota O sea Nadie da Nada a cambio de nada Vamos a ver Ah Para comprar A ver Objetos lanzables Cebo de carne Pero ya nos ha dado Se supone que nos ha dado Y podemos vender Claro, podemos desmontar O podemos directamente vender Si queremos conseguir dinero Vale, vale, vale 1800 Dios 103 de potencia 59 el rastrillo Allá de fontanero Y el palo de golf Mola, eh Eh Planos Tiene coste cero Hombre, pues lo compramos Sí Sí, 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 sí Fusibles Esto está guay, eh Vale, pero de momento No vamos a comprar nada Vamos con Bueno, esto también Sí Porque nos lo da cero Y ya está Vale, ¿dónde está Emma? ¿Es esta de aquí? No ¿Tú quién eres, Elisa? A ti no te había visto yo Creo No me suena haberla visto Vale, vamos Para allá Creo que está en el piso de arriba Sí Efectivamente Ah, mira En el balconcito Eh A ver Una nueva carta De habilidad Patan, salto, no ¿Cuál era? Aquí Ríete de la muerte Contraataca a los zombies Para recuperar salud adicional Y esta que llevaba Me pongo esta Sí Voy a llevar dos cartas Que me devuelven salud Oye Bastante bien Eh Vale Alguna cosita más Bueno Pues no Eh Tío Vale, es un vaso Normal y corriente Pero visto desde aquí Como se ve Lo de la lámpara Pensaba que Que era una dentadura postiza Y digo Ostras A ver que no pasa nada, eh Pero me había chocado ¿Verdad? 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 Famosos Famosos No hace gracia lo de No te olvides de tus amigos Nos acabamos de conocer Hace unas pocas horas Y... Bueno No sé Ah, ¿no puedo salir? Ah, quería asomarme A ver Bueno, pues nada Vamos a salir de aquí La verdad es que tiene un casoplón Que flipas, eh Puf ¿Cómo me encantaría tener una casa así? Aunque llevan más que piedras Yo creo que tendría todo con Con césped Para que jueguen los perros Buah Es que sería Sería un paraíso Es que tiene mucha piedra Y mucho Está seco esto, eh Tiene cuatro matorrales Y ya está Yo lo llenaba Full césped Y... Y ponía ahí Cosas de juegos Para los perros Vale, espérate ¿Por dónde tengo que salir ahora? Aquí No sé si puedo salir por aquí Por alguna puerta de aquí No Para que usan las escaleras normales Y se puede saltar Vale, por aquí Eh, cositas Adhesivo Cuchillas Todo esto es nuevo, eh Porque... Por aquí ya estuvimos saqueando Me suena ¿Palo de villar? ¿Me lo puedo llevar? No, este es para que jueguen Para que se entretengan Eh... Vale, por ahí no puedo coger nada Vale Voy despacito Porque voy mirando todo Por si hay... Algo que pueda coger Como que le van a... Como que a las autoridades Les va a importar mucho Emma y vosotros ¿Sabes? Lía la parda en compañía Es desbloqueado El modo cooperativo No, no, no Es que le da la X Pero para que se quitaran No para que se... Pusiera Oye, no me puedo llevar una... Buah, lo que molaría Coger una raqueta Y electrificarla Eso estaría súper guapo Y dar raquetazos electrificados Como si fueran mosquitos Vale Llevo el palo de villar Vale, sí Está bien Vale, un segundo Vamos a ir poniendo Así llevamos todo Pero Me quedo con el palo de villar Que hay que avanzarlo Vale Vamos a salir de aquí Es que lo de las autoridades A mí me pinta mal también La verdad es que yo Haría caso a... A Sam Ay, que quería hacerle un crítico Vale Vale No pasa nada Tenemos más palos de villar Aquí Por aquí habrá algo Sí Ah, vale Que directamente ha cogido Lo de la otra maleta también Debería ir corriendo Terremoto Qué guapo, ¿no? Claro Pero hace ruido esto Si me pongo aquí Vendrán por... Por ahí Se electrocutarán Es la idea Bien 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 Joder, estaba sonando Vienen más Porque han escuchado La... Mierda Claro Claro Es que... Pero a ver Es dinero No podía dejarlo ahí Pero coge esto, huevón Bueno, en verdad Mira, policía El policía zombie No, le da igual Le da igual Quiero tirarlo Pero no les ha pasado nada Que estén mojados No pasa nada Muerto Hace limpieza Vale Me gustaría matar a estos De una forma... Ah Mira, mira No puedo llamar su atención De alguna forma Para que vengan para acá Vale, vale Sí, 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 sí Buah, es que... No, ¿por qué? No entiendo ¿Por qué esta no se ha electrocutado? Vale, vale, vale Me he confiado mucho Me he confiado mucho Y el otro tampoco Vale Es hora de sacar a nuestra amiga Vale Vale Brutal 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 Lo que pasa es que Esta arma Mejor no la guardamos Pero quería probarla Quería probarla Esta 44 Vamos a poner la de 45 No, eso es el bidón de agua Esto vamos a cerrarlo Para poder pasar ¡Eh! ¿Pero qué hice? Pero si lo he cerrado Ya está Claro Esto Podemos ir por aquí Y explorar A ver ¿Qué hay por aquí? Además me sale un interrogante O podemos ir Más rollo Al objetivo ¿Qué hay por aquí? Y me ha quedado Y me ha quedado Bueno Escucha Si obtengo la puerta ¿Puedes buscar la puerta? Si te encuentras a esa chica Y te trazas a la vuelta Y nos desplazaremos Y nos desplazaremos Justiñame a los demás ¡Ey! ¡Para allá! ¡Ey! ¡Suscríbete! ¡Satan! Me cae bien Este tipo Pero es misión secundaria A ver ¿Qué? Pues creo que he encontrado a la chica Pero no... No sé si... No sé por qué no me dejaba reventarle Con patada Era esta la chica, ¿verdad? Aquí se oyen cosas Ahí hay zombies, ¿eh? Ahí dentro Se acaba de sentar el zombie Ah, no, que se ha metido para allá el zombie Qué guapo ¿Dónde está? No lo veo ¡Ay! ¡Está ahí arriba! ¡Ayúdame, amigo! Que son muchos para mí Vale, quiero que me ataque para hacerle... Esto, esto, esto Que así los matamos de una o de dos No, ese me ha dado Vale Es que son muchos Y el truco este Vamos a correr Oye, amigo ¿Puedes cargarte alguno? No estaría mal La verdad Oye, ¿qué hay por aquí? Te saqueamos un poco la casa Así como quien no quiera la cosa ¿Qué es esto? ¡Uh, dinero! Uh, Tony ¿El coleccionable era? No Sí Tony ¿Dónde coño estás? En la casa de la piscina Están todos los abrigos aquí ¿Para qué iban a dejar a mi tío el abrigo en la casa de la piscina lista? Los de los invitados Esto es una mina de oro Bueno, de carteras ¿Te vas a centrar en el plan? Hemos venido por mi dinero Lo que los lameculos estos tengan No es nada comparado con lo que el viejo me oculta Ah, vale Que no, baja Para abajo Ah, expandir Uh, vale Es una conversación muy larga Vale ¿Me han dejado? Ah, no Que están viniendo Pero son lentos Uh, se ha caído Vale, bien, bien, bien Esto era lo que yo quería Pégame Esto era lo que yo quería Tú estás Rematado Tú también estás rematado Vale Ya que estamos aquí Ah, requiere llaves de la casa Tendremos que entrar por otro lado Eh Ah, vale Son mariposas He visto algo blanco por ahí Y digo Ostras Algo para algún objeto Esta va a estar cerrada también Obvio Claro Pero yo ahora que lo pienso No me puede lanzar el viejo Las llaves Por el balcón Había una parte Que creo que se podía abrir Que era Como el garaje Y se escuchaba dentro Se escuchaba movimiento Eh A ver Que tenemos por aquí Por aquí nada Vamos a salir fuera un momento A lo mejor se puede entrar por aquí Zombie Zombie Ay no Quería pillar a A algún zombie ahí Haciendo Sus necesidades Ay no puedo No puedo romper esto Y entrar por ahí ¿Dónde? Estaba por allí Vale A ver Lo sabíamos Pero aquí habrá cosas Interesantes Seguramente Uy Vale Espera Tiempo muerto Tiempo muerto Eh Vale Vamos a poner Uh He estado a 60 Mierda Toma Vale Retazos Ferretería Uh La gasolina esa Que no sé si es No a ver No se puede ir por aquí Claro que sí ¿No? ¿Te agachas? ¿No puedes pasar por ahí? Venga amigo ¿Cómo no vas a pasar por ahí? A ver Lo que quiero es darle una patada No se puede No Bueno Nada Vamos a volver a poner Esta La de 60 Yo sinceramente No sé por dónde Entrar a casa De este hombre Porque lo tiene todo cerrado No puedes abrir Señor O me O me Lanza una llave O algo O le destrozo aquí Y le reviento la casa No 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 va a bajar Uy 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 Ah claro y ahora no puedes abrirme la puerta No me pueden lanzar las llaves Tengo la sensación de que debería centrarme más En ir a hacer la misión principal Pero bueno En verdad Es Uy Que susto Coño No me lo esperaba No me lo esperaba Me ha asustado Me ha asustado Hija de Tu madre Tira para allá Espera 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 Espérate Era salto Ah vale vale Ya está Ya está Madre mía Vale Eh No me electrocutaré Claro Es que Ah Imagino Es que Claro 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 Necesitaremos algo Recuperar la corriente eléctrica de la residencia Curtis Para unir esos dos Pero es que si me acerco me da calambre Creo que ahora está peor que antes Pero bueno No 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 lo he escuchado todo Lo devuelve arredando leches Este Se ha venido muy arriba Vale vale Espera Espera Que se me ha roto No 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 se me ha roto Vale vale Espera 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 Me ha matado En serio Ostras Estaba fuerte Este ¿Cuándo era el último guardado? Vale Esto ya lo había hecho Si no Pero sigue Sigue estando cerrado A ver Que puerta me abre Toma Todo críticos Buah Me molaría Mogollón Lo de Lo de poder matar Por la espalda Pero claro Tendríamos que haber cogido Al otro personaje Zombi cerca Ostia Que susto Espérate Vale Hay que cambiar de arma Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esta Porque yo creo Que como están juntos Los Es que esta es muy top Por eso no quiero usarla Por eso prefiero usar Estas que son más malillas De momento Mira el señor Ya veo Abrochate el cinturón Curtis Este viaje va a ser Ah por allí O sea De estas cosas Y entra ¿Sabes? Oh Vale 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 Espera Espera Teníamos una cosa Teníamos el cebo Potencia 6 Potencia 60 Teníamos lo del cebo Pero no se ni como se tira Ni nada Vale Vale Lo bueno es que Como este palo Es grande Pues como que le da A varios ¿Está muerto? Hostia Tony 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 Sinclair Hostia Que pensaba Que yo estaba Me mata Me mata Vale Dale Dale Es que quiero hacer esto Para recuperar vida Pero no me está saliendo Vale Ahora sí Tengo que en esto Acordaros que recuperamos Un poco de vida En teoría Guapísimo Sí, sí Vale, vale, vale No, 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 no Hemos recuperado bastante O sea, estaba súper bien Lo de bloquear Vale Está brutal Está brutal Está brutal Y tú ahí Con la escopeta O el franco Lo que se hace No hace nada Medio año Más tarde Venga señor Que tengo cosas que hacer Que soy inmune Y no tengo aquí Todo el día Ten paciencia No se le puede meter Pisa a los clásicos Qué bueno Ahora no creo que se quejen Bueno Te saqué un poquito ¿Vale? Porque me da la sensación De que tú no lo vas a necesitar Y yo sí Vale, creo que ya está Bueno, alguien ahí Debería realmente me Si te enviaron Para salvarme ¿No? No sé Lo que hice Para merecer Lo que sea No, no, angel Eso es seguro Escucha Escucha Lo que en esta casa Que necesitas Es tu Lo que sea Lo que puedo Lo que sea Lo que sea No podemos Estar aquí Pero ¿Cómo se ve Ahí? Real 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 Chico Pero hay un grupo De survivors En Emma Jones El lugar Bueno Yo estaré Los vecinos Están aquí Todo el tiempo Tengo que dar A la cabeza De mi mente Para no Estar En Estar Estar Lejos Debes Debes Claro Debes O Debes 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 No, mira qué arma tiene Vale, ay, esto no había visto que se podía abrir ¿Alguno más que pueda saquear? Además, me ha dicho que puedo coger todo lo que quiera de la casa Ah, vale Que es mío O sea que Me ha dado permiso, aunque sinceramente Mola más saquear cuando no te dan permiso Cuando dices Uy, mira, estoy cogiendo esto Y no me deja ¡Wala! Somos un fantasma Me encanta eso en los juegos En verdad no, en verdad me gusta más que nos veamos reflejados Pero me hace mucha gracia los juegos cuando te ponen un espejo Y ves todo, pero tú no te ves Veo lo que hay de mí Detrás de mí Pero yo no Para eso prefiero que pongan un cuadro Porque queda muy raro Pero bueno, lo he dicho Somos un fantasma, no pasa Vale Pues intuyo Ese tiene muy buena pinta Intuyo que tenemos que ir avanzando En la historia principal A la vez que cuando nos Si nos vamos a explorar o algo ¿Qué es esto? Vale Si vamos avanzando Pues aparte de que conseguimos recursos y tal Pues vamos Vamos ayudando a otros supervivientes Y los mandamos a casa de Emma Me da esa sensación Vale De todas formas Como ya os digo Podría saquear toda la casa Pues Pues sí podría Ay, que se ha roto Espera, espera Vale, me está pegando Porque no es que Se ponga pausa Es como que va a cámara lenta Vale Vale Seguramente Quedan muchas cosas que salen ¡Uy, que susto! Tío Pero estabas ahí en silencio Callado Espera, vamos a hacer esto A ver si recupero vida Me ha pegado mi amigo Ahora Vale ¿Está muerto? Sí De todas formas Si este palo Este me gusta, ¿eh? Este me gusta Pues eso Que seguramente habría más cosas Para saquear en la casa Pero es que Ostras Está bien enfadada, ¿eh? Esta es de las corredoras Vale Me flipa Me flipa la muerte Con este Con esta arma Pues eso Que Es que al final Me entretengo Y no acabo de decir nunca Lo que tengo que decir Seguro que por ahí Se puede pasar De hecho Para ¿No es de ahí De donde venimos? ¿O es que está todo así? Cuidado ¿Dónde se mira el mapa? Ah, vale Vale, ahora sí Que pueda hablar Lo digo Seguramente Pues eso Vamos avanzando En la historia principal Y podemos ir A lo mejor En las casas que se ven En el mapa Entrar Ver si hay supervivientes Hacer misión de secundaria Rescatarlos A la vez que vamos avanzando En la historia principal Iba a ir A la historia principal Pero Como No voy a Subir el juego entero Me ha surgido eso Me ha saltado La misión secundaria Esta Cuando estábamos cerca Y he dicho Oye pues mira Vamos a hacerla A ver que tal Eso era lo que quería decir Desde hace media hora Pero no Pero no podía Seguro que si subes por ahí Pues te encuentras algo más Tenemos que ir para allá ¿Por este camino o no? Por este Hostia Este no ¡Oh! Espera, espera, espera Que esto Esto viene muy, muy fuerte Muy a saco Vale El mazo de habilidades Antes de que me pegue el otro No, claro Pero no Nuevas cartas aquí A ver ¿Este qué hace? Acaba con ellos Un bloqueo sincronizado Activa una explosión enérgica Que resta estabilidad A los zombies Despejado A los armotequín Activas una explosión enérgica Pero creo que me mola más No Este no lo he bloqueado bien Vale Vale Ah No le he dado No le he dado No le he dado Vale Otro muerto Me gusta Me gusta mogollón empalarlos Es que Es que flipas Mola un montón Dame, dame Ay Pero dame en el momento Que bloquee Ay Es que Es que mola un montón Debería usar otra arma A ver como A ver como Como los empalamos Pero Me gusta esta Creo que tengo que ir por abajo Vale No Creo que simplemente Es que tengo que atajar por aquí Y ya está No tengo que entrar en la casa Ni nada Bueno Vosotros a lo vuestro amigos No sé cómo se usa lo del cebo Ocho metros No, no, no Sí que me sale abajo O sea Es como que tengo que entrar aquí Ay Tengo un inventario lleno Buah Si saltamos de aquí Nos haremos daño Y llegaremos al agua ¿Qué pensáis? Venga Vamos a hacerlo Si total Quiero saltar Nos morimos Sí Quería saltar Intima del flotador Vale Vamos Vamos al gym Vale Espérate Porque la daga Soltamos el palo Vamos a soltar este Y cogemos la daga Es que realmente No sé dónde tengo que ir realmente Vale Creo que me voy a cambiar el arma Y me voy a poner Me voy a poner la daga Va Para ver cómo sería matar Podemos pinchar el flotador Dinero Es que me sale Que está Bueno Mola más Mola más el otro Pero Pero no está mal No está mal Es que no sé muy bien Dónde tengo que ir Sinceramente Me sale A ver A ver Sí Tenemos el mapa Ah Claro Atajamos por aquí Para salir por aquí Y ir para allá Me he Me he liado Y no sé por qué Pensaba que tenía que Mi objetivo estaba dentro de la casa Vale Vámonos de aquí Tengo una tarjeta Madre mía amigo Mucho esto Pero luego no sabes saltar una valla Lo que voy a poner esto Es que los matamos de una ¿Sabéis? Buah Cuando se electrocutan Es que me flipa Me flipa Cuando se electrocutan Lo malo es que me han soltado Ahí un billete No sé si lo veis O sea una cartera Y no Claro Por eso me sale 30 metros para arriba Las casas de los ricachones Es que tienen de todo Tío Fotocall y todo Madre mía Qué pasada Vale Vale Hay que robar una tarjeta Lo que pasa es que Que te pincho Que te pincho Cuidado Pero ¿Cómo revienta esto? Menos alma preferida No Pero vamos a ir probando Vamos a ver Cómo sería el ataque Con esta Hostia Hostia Qué susto Qué susto Pero ¿De dónde has salido tú, amiga? A ver si no mola Lo que mola es matarle con Con el arma que llevas Vale, vale A ver Es que no sé Dónde están saliendo Eh Espérame, espérame Que quiero matarte Con esto A ver si Es Es igual o Si es igual La muerte No Esta Esta no me convence mucho Eh No me convence mucho El esto que Esto que llevo Ahora mismo Encima no No hace casi daño Eh Mira No me convence mucho Probamos con la pala No sé cómo La pala sé que tiene Poco daño Vamos a jugar La pala La pala sé que tiene Poco daño Pero vamos a ver Cómo sería la muerte Con la pala Ven amigo Dame, dame Es que como tienes que hacerlo En el momento exacto Tío ¿Y ahora qué? Venga Sigue pegándome Ahora No, la pala Yo creo que va a ser No, la pala no El que más mola De momento Es el palo Porque atraviesas Ostras Este no lo hemos visto El del machetazo Vale Los bolos No, no Tengo el inventario lleno Vamos a ver Brutal 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 Lo que pasa es que De momento Para mí El mejor Es este Este es el mejor Vale A 33 metros Se supone que hay que Investigar O ya lo hemos cogido Ya hemos cogido Para salir Vale, vale, vale Ok Aquí Ni me he enterado La verdad ¿Dónde está el hotel? Vale Tenemos que ir Es que creo que es para allá Efectivamente Tenemos todo lleno 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 Y un autobús ¿Podemos subir? Qué guapo Vale Claro, el botiquín No nos deja coger Porque vamos Full botiquines Vamos a ir Vamos a ir Pasando de los zombies Vamos a ver No, mira Punto de vacación Le digo No va a ser No va a ser De una hora El let's play Al final Es que te engancha El juego Ya os digo Si no tuviera El Star Wars Tan Tan cerca Igual sí que me hacía Sí que me hacía serie Está muy chulo Está muy chulo Ir reventando zombies Es que Ya he visto Que Ponte en contacto Con las autoridades Ya he visto Que Suriken Qué guapo Claro Es que esto No sé Ah Porque no me había equipado Ninguno Supongo que ahora sí O no sé si ahora No lo llevo equipado La verdad es que no me entero Mucho de esto No No, no, no Ahora lo llevo Ahora no lo llevo equipado A ver Claro Cambia rápidamente Claro Pero no sé Cómo se lanza esto La verdad No me han explicado Cómo lanzar Vale Ya sé cómo se lanza Lo acabo de desperdiciar Buah Me da que van a ser Todos zombies ¿Sabéis? Bueno Pues eso De las mejores cosas De este juego Es lo de probar Eh Cómo le mataríamos Así Con cada arma Así Es que esta Esta me mola mucho Es que mira Como la atraviesa Toda la cabeza Es brutal Es brutal Vale Bueno Ya sabemos Cómo se tira el suriken Lo malo es que No sé si lo hemos perdido O se respawn Eh Una mesa de trabajo Qué zombie cerca Ay amigo Que estás tú aquí Venga Péganme Este es que ha visto A su compañero Y ha dicho Ostras Yo también Quiero que me empalen La cabeza Y claro Pues Ahí No Eso Pobrecito No le íbamos a A negar Esa oportunidad Vale Claro Ahora es que lo suyo Sería Esto Hacer piezas Piezas Más piezas Más piezas Más piezas Y yo creo que a lo mejor Algún palo de billar De estos Que tenga poco daño El stock Es que tiene Claro es que no se puede mejorar Nada Lo único que se puede mejorar Es esto Que no tengo Este lo que voy a hacer Es reparar Este también Porque me ha molado mucho Estos no los hemos probado Eh Hay que probarlos también Es que creo que no los tengo ni equipados Y fabricar Nada A ver Vale El palo realmente Si que podríamos Eh El palo no me gusta El palo vamos a quitarlo Porque luego Nos ocupa ahí espacio Quiero ver como sería la muerte Con este Y con el Palo de golf Y yo creo que ya Lo dejaría Que estamos a 167 A ver Mapa Si porque si no Hay que llegar aquí No porque Son segundas impresiones No me lo No me lo voy a pasar ahora Amigos Amigos De uno en uno ¿Vale? Vale Esto es lo que quiero ver Ah Pero no lo mata No lo mata No lo mata Es que si Si no es Muerte brutal No me No me hace tanta gracia ¿Sabes? Vale Pero ya hemos visto Como funciona esta arma Y quiero ver Ahora El palo de golf Que se escuchaba Como si hubieran Más ahí Amigo Vale Venga Pégame Pégame El palo de golf Yo creo que va a molar Bueno Tampoco es tan Tampoco es tan épica Como esperaba Vale Que ir para allá No sé si podemos ir un poco Al grano Y llegar al lugar Y hablar con alguien En plan Que salga una cinemática Y ya Dejar allí Es que este tipo de juego Lo malo es que Quiero ir al grano Pero no puedo Mi afán de exploración Me 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 Supera No A mi me da que esto Me da que esto Tiene mala pinta Tiene mala pinta Tiene muy mala pinta Eh Pero por qué no la ha puesto Espera 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 Vale Creo que era lo mejor Claro Es que está esto No sé por qué No lo he puesto ahí Vale A mi me da que van a estar Todos muertos O la mayoría Eh Y se van a Por favor Quiero ver como se electrocutan Por favor Míralos 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 Como pican todos Vaya Uy Ven amigo Ven No A que me voy a electrocutar Corre Corre Que viene mal Espérate Vamos a ir al grano Déjame A lo mejor me sale Lo de Hay zombies cerca No puedes entrar Buah 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 Uh Que guapo El shuriken No Espérate Ay Vale Lo que pasa Que esta arma Tampoco es que sea Lo guapo es que Es como que se contagian ¿Sabéis? ¿Ves? Vale De una O no Ah no Porque no le da Bueno Esta está guay ¿Qué es esto? Las llaves De todas formas Vamos a quitarnos Esta arma Que no la quiero Tampoco gastar ¿Qué hay aquí? Hello Welcome to the Halpern Hotel Where we are dedicated To providing you With the ultimate Luxury getaway For room reservations Press 1 Wedding planning services Press 2 Other event booking Press For intimate weddings Press 1 For our grand celebration Would you like to join Our platinum membership plan? You'll get exposed to pay Coge No, pero no vamos Vale ¿Hay algo más en la mesa? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Que susto me ha dado Es que ha venido corriendo ahí a saco Vale, de todas formas Yo creo que vamos a dejarlo aquí Porque al final, no voy a grabar una hora Voy a grabar media hora, 45 minutos Ya os digo, me ha enganchado Si no, no hubiera grabado tanto Está muy interesante Ya os digo, lo jugaré seguramente por mi cuenta Así poco a poco Es que es lo que os comentaba al principio Con el tema del trabajo Tienes poco tiempo libre Tienes que decidir, no puedes meterte en muchos juegos ¿Sabéis? Entonces tienes que decidir Y bueno, pues eso La vida de adulto es lo que tiene Y nada, espero que os haya gustado A mí, ya os digo, me ha sorprendido muy gratamente este juego Ya le veía que tenía buena pinta ¿Sabéis? Pero me ha gustado más De lo que pensaba Y nada, espero que os haya gustado a vosotros también Nos vemos en los siguientes vídeos Un besito y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!